Algo bonito que dice así Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chiaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Se la sabe Todo el mundo cantando fuerte que se escuche Te quiero, te quiero Y bien chiquita Te adoro y te extraño Así mi hijita Yo te lo juro que te amo tanto Chiaparra de mi amor Chiaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Le quiero, te quiero Yo adoro y te extraño Así mi hijita Así mi hijita Yo te lo juro Que te amo tanto Continuemos Continuemos Y por ti yo y te extraño No me hagas sufrir ya tanto Y por ti yo ando penando Y por ti yo ando penando Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Porque me nace del alma Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada Porque eras mujer paseada Mi amor Cuando en tus brazos lloraba Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada Porque eras mujer paseada Y te burlabas de mi Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Pero llegaste a saber Que con mi amor Lo jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas El aplauso se escucha En este momento para todos ustedes ¡Bravo! 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 ¡Bravo!